Adiós 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 Pasará Y al despertar solamente serás una brinda de lluvia Y ahí te va mi amor Los elegantes de Dios Y eso es Indomable Por eso cuando, amor, hace tiempo que te fuiste Mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas lloradas quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no me besé ni me Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente serás Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no me besé ni me Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una brinda de lluvia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!